Funcionarios de la Unidad de Descentralización de Salud Pública estuvieron en Artigas este martes para evaluar las acciones ejecutadas hasta el momento por la Dirección Departamental de Salud en cuanto al tema Dengue. Sí, hay un representante de la Unidad de Descentralización del Ministerio de Salud Pública que se está trabajando también directamente con epidemiología a nivel central y vinieron a hacer un poco una puesta a punto de las futuras actividades con respecto a la campaña contra el Dengue y a informarse un poco de cómo nosotros estamos trabajando y cuál es la metodología que a pesar de que es unánime en todo el país, pero a ver cómo nosotros venimos aplicando las diferentes actividades. ¿Cómo está transcurriendo todo eso en cuanto al Dengue? Bien, hace ya varias semanas que no hemos tenido focos negativos, de todas maneras seguimos trabajando con la misma intensidad gracias al equipo de Uruguay Trabaja, del MIRES, que tenemos un valioso grupo de personas que han sido capacitados y se están trabajando los barrios intensivamente. Directora, ¿ha cambiado la modalidad de entrega de medicamentos con ticket por un tratamiento completo? El asunto es, ¿cómo es que funciona? Claro, el asunto es así, algunos de los antibióticos vienen en blister de 8 unidades y a veces el tratamiento con ese antibiótico es 3 comprimidos al día durante una semana. En ese caso el usuario tenía que sacar, pagar más de un ticket porque el médico tenía que ponerle tal antibiótico por 3, por ejemplo. Y tenían que pagar 3 recetas. La modalidad es que es una receta por el tratamiento, o sea, si el médico considera que tiene que estar una semana él tiene que calcular la cantidad de comprimidos y el usuario paga solo una receta. Si terminado el tratamiento debe continuarlo o debe cambiar el antibiótico, ahí sí es otra receta, pero es durante el periodo que el médico indica.